¿Qué se trata esta actividad en el día de hoy, doctor? Preocupados por la situación en Juan de Acosta, enfermedades tan temibles como es el cáncer, nos me dio la tarea de tocar puertas en Barranquilla al doctor Carlos Osorio, clínica Bonadona Prevenir, para que me ayudara en una actividad preventiva, para misajes de los pacientes, tanto masculinos como femeninos. Por supuesto que la mujer tiene una más alta incidencia de cáncer de mama y de cervix, por eso pues digamos que apuntamos más a la mujer, pero aprovechar espacio para también invitar a los hombres de acá de Juan de Acosta para que me acompañen y sean valorados por especialistas y de esa forma pues iniciar un trabajo en equipo buscando el bienestar de la comunidad. Juan de Acosta se merece grandes cosas y si nosotros los hijos del pueblo no aportamos nuestros conocimientos, realmente pienso que estamos en el lugar equivocado. Por eso me tomo esta tarea de verdad de comprometerme con Juan de Acosta, con toda su comunidad para de esta forma impactar, impactar no solamente en esta enfermedad sino también en todo. Soy médico experto en el servicio de oncología de la clínica Bonadona Prevenir y venimos el día de hoy pues a brindar mucha información y aclarar dudas que tengan ustedes como usuarios acerca de su salud relacionado con el cáncer de mama y cáncer de próstata. Mi nombre es Erlinda Charly Granado, soy médico experto del servicio de oncología clínica Bonadona Prevenir y hoy estamos aquí en el municipio de Juan de Acosta con el fin de brindar a la comunidad una atención oportuna en cuanto a la prevención y promoción en los cánceres de mama en mujeres y hombres. Además traer también información sobre el cáncer de próstata que es muy importante para toda la comunidad. Mucho gusto, mi nombre es Patricia Villarreal, soy enfermera jefe de la clínica Bonadona Prevenir de la parte oncológica adultos, pertenezco a la institución hace 8 años y en el día de hoy vamos a hacer actividades lúdicas, charlas educativas, prevención, dudas, preguntas y sin pena porque este es un tema que no es un tabú, este es un tema que ya estamos en la actualidad el cual ya ha avanzado y hay muchas dudas a nivel mundial, a nivel de población pequeño, mediano o grande donde siempre tenemos el que le pasó al otro cree que me va a pasar a mí y hay que recordar que cada cuerpo es individual y cada cuerpo es diferente. Entonces más adelante vamos a hablar, vamos a despejar todas las dudas que tenemos en el día de hoy aquí en Juan de Comunicación. Y vamos a convertirnos en multiplicadores, de esa forma vamos a ayudar a salvar nuestra vida y a salvar la vida de las personas que nos rodean. A mí es importante venir al hospital para que me revisen cómo está mi salud y a todos los pacientes que vienen. Estoy muy contento porque se están realizando estas actividades. Sí señor, muy contento. Nos sentimos bastante motivados de estas campañas tan importantes para nosotros los hombres para el cáncer de próstata que es un riesgo muy peligroso para la vida de uno. Y no antes, porque si yo en estos momentos o yo sé que la otra semana me viene el periodo y al momento que yo estoy haciendo este ejercicio voy a sentirme una bolita y voy a decir me duele el seno y voy a decir tengo algo, pero ojo, lo vas a tener inflamado porque estás ovulando en ese momento. Entonces en este momento estamos haciendo este ejercicio y estamos mirando y eso lo puedo hacer una vez al mes, lo hago, me toco, miro y veo que todo está sano. Los hombres también lo tienen que hacer. Este movimiento. Este movimiento yo lo estoy haciendo frente a un espejo. Nosotras las mujeres no vamos a tener nada, simplemente los senos en el aire. A lo que yo hago este movimiento mis senos van a caer. Y yo voy a mirar qué tanto están mis senos normales. Si veo que están grandes o si simplemente veo que puede salirse una bolita. Ahí es donde llamamos la famosa bolita. Por eso es importante hacerlo también. A lo que yo veo, yo veo que está normal. La parte del pezón. Aquí tenemos esta mamá, ahorita son simuladores y las van a palpar todas. Este pezón está normal. Pero yo ahorita les explicaba que si el pezón se hunde o toma esta posición. Estamos hablando de algo anormal. También podemos hacer con el pezón este ejercicio. Si yo veo que sale algún tipo de secreción, que no es normal, que sale algo rojito. Que de repente por qué me está sangrando y senos, por llamarlo así. Eso es un síntoma que hay que ir al medio. Entonces es importante hacernos el autoexamen. Hacernos el autoexamen una vez al mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!